¡Hey! Muy buenas pollitos y pollitas, vamos a enseñarle a utilizar el hack proyección. El hack proyección es como un poder que tiene el chamán en el que puede traspasar los objetos y puede ser más veloz. Vamos a probar cómo se utiliza y cuál es la manera correcta de poderlo activar. Ok, iniciamos el hack, si nos pide permiso le damos que sí y nos saldrá la siguiente ventana. Tenemos que seleccionar el proceso en el que estamos jugando, en este caso yo estoy jugando en transforme.excel, tiene que ser en transforme instalado y seleccionamos las 5 casillas, una por una con paciencia y puede que esté tilde a la primera que marques la casilla, pero sé paciente y marca todas. Una vez marcadas vamos a iniciar en nuestra cuenta e iremos a una sala sola. Ok, en la sala nosotros tenemos que ser chamanes, no podemos utilizar el hack, o sea, sí lo podemos utilizar en estos momentos pero se recomienda no utilizarlo, sino pasar el mapa normalmente como si no estuvieras usando hack. Esto es para que no haya ningún error al momento de utilizar el hack, ya que es un poder del chaman lo que estamos utilizando y es recomendado por el creador del hack que fue Icopper. Se supone que no tenía que haber utilizado el poder ahí lo utilicé por error, pero es que no me pude contener a utilizarlo, Dios. Pero bueno, espero que funcione y que por lo menos ya sepan que tienen que hacer esto sin usar ningún poder. A ver, tal vez porque cuando entra el agujero me vuelvo a burbujitas y no me convertí en burbujitas, pude entrar, así que bueno, parece que sí ha funcionado. Vámonos a la sala, Rising, vale, no importa nada, Rising solo. Y debería funcionar así. Ok, como ven, atraveso cosas, llego rápido. Y también para el otro lado, las controles nada más son las flechitas nada más. Y bueno, ya se puede utilizar y se puede robar FPS con esto. Y bueno, podría ser no detectable, pero debería ser ya cuando ambos estén llegando a la meta. De repente, chas, vienes y tú coges el flip rápidamente y ganas por net. Dices que es por net y listo, solamente hay que saber disimular los hacks para que no sean reportables. Obviamente que este es un hack muy detectable si comienzas a ser así de lado a lado a lo loco. Pero bueno, vamos a tratar de robar un FPS ahora. Vamos a la sala, Rising 1, porque me da igual si van a ir a esta cuenta. Ay, Dios, bueno, bueno, 15 segundos y empezamos a la siguiente, era un pequeño corte. Listo, y se prendió esta mierda, pues ok, ya. Vale, vamos a ir por el queso, al quesito vamos y listo. Y así es que se roba un FPS, Dios. Boom, oh Dios, mi primer FPS, soy tan crack. Oh Dios mío, mi madre estuviera orgullosa. Cállense, putos envidiosos, yo no uso cada coqueía. Bueno, bueno, hasta aquí dejamos el video, espero les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima, adiós.